Sim de Robles Ah, el corto, es verdad Se los prometí así que lo vamos a ver Si mañana no hago la clase de guitarra Fue por su culpa Es que los cortos de terror suelen ser malísimos Cortos de terror Ya fue Número 5 Me miro todos O no, ya que está O sea, si ya veo un video No voy a ver un corto y me voy a ir Ya fue, miro todos Corto de apenas 5 minutos Está producido por solo un hombre Luis David Jutras Y trata de que una chica llamada... No, quiero saber de qué trata Se está mensajeando a pleno No vivo ¿En qué idioma habla? Ah, en inglés creo Ah, no ¿En francés? No Es como que tiene alguna palabra en inglés Pero no es inglés No sé Uy, re turbio eso Como que está duplicada No, como que tiene los ojos como... Como tiago Todos negros Pará, no hables No, no, si no No se Uy, cuidado. Allô? J'aimerais avoir un taxi au 3570 de Rouen, s'il vous plaît. Merci. Ah, es francés, ¿no? Aposta que tenía el chat acá. Lo viste. Lo viste. Una figura negra aparece en el borde. Uy, a ver. Ahi, está de vuelta. ¿No se da cuenta que está ahí atrás? Ah, ¿no? ¿Vas a vu un mensaje? No, ¿por qué? ¿Estás todavía en casa? Sí, pero me voy. Hay algo que me hace realmente miedo. No sé qué. ¿Qué pasa, hijo? Sí, sí. Surtout, poche, poche, poche. ¿Cerró la puerta? ¿Por qué? No tengo tiempo para explicar, pero sé si cuando te llegas ahí, tú resultas que no te bajas y no te crees de la línea que te hace rápido, ¿ok? Sí, yo ahí. Tapá el espejo. Duro. Tío, esto es un corto de terror, pero más largo que una película. God. Ey, paren, no se vale, boludo, porque ustedes tienen el volumen rebajo. Mírenlo como lo veo yo. Y sí, boludo, si no están haciendo trampa, boludo. Están viendo con el volumen a dos. Claro, vea, sí es mejor. Uy, vio algo ahí, ¿eh? God. Ey, me gustó, me gustó ese, o sea, me encanta porque cuando es un video, cuando es un corto, muy corto, digo, uy, es recorto. Y cuando es un corto, es muy largo, es re largo. Como que no hay pito que me venga bien, ¿no? Estaba como bien armado y todo eso, por ahí los sustos no eran tan guau, obviamente, pero yo tenía ese toque. Que me hubiera gustado que si hubiera sido una película, ¿entendés? O sea, lo hubiera disfrutado. Número 4. Ouija. Este corto me gusta mucho. Se nota que está hecho sin presupuesto alguno. Y aún así, te logra meter en el ambiente y logra manejar. Que está investigadamente antiguo. Descubrirá que ha cometido... Ok, a ver. Uy, cuidado. Más 18. Bien. Es hot tube esto Twitch. Uy, full Ouija. Chat, ¿jugarían a la Ouija? Yo no sé por qué tengo ganas, pero a la vez le tengo un poco de respeto. Pero tengo ganas. No, no, no. No, horrible que te digan eso. Le dijo literal lo que tiene puesto. Siempre tiene la Ouija ahí. Es como... Te está pasando esto y tenés a la Ouija al lado. No. Ah. Y eso es decirle que sí. Hay mucho silencio en el corto. Tiene pinta de ser que después te aturden con un alto screamer. Tiene pinta de ser que después te aturden con un alto screamer. Gracias. Está votando todo falso, boludo. No está pasando nada. Es un bucle. Fue el casero, ¿no? No. Ay, no. Número 3. Shelfie de este infierno. Ay, no. O sea, perdimos... ¿Cuántos minutos perdimos? Perdí literalmente cinco minutos de que podría haber dormido. absolutamente nadie el screamer god el director de este corto y alto futuro pero este corto es realmente corto como la mía otra vez con la foto todo con las del piso son iguales obviamente trata el mismo director dijo y está buenísima la idea de poner lo mismo que hicimos en el otro nada que te pase eso realmente puede ser horrible yo me iría corriendo lo subiría a instagram y haría stonks no el grito el grito perdón por interrumpir pero el grito fue muy ok a la cuenta de tres gritas e 3 2 1 acción increíble grito y te dirás al piso o sea vos podrías ser un director tranquilamente sería un director yo vas a con una foto frontal ahora claro ahora el susto Amigo, que era un zombie Pensé que iba a ser Otra vez Si pasaba eso de vuelta Te juro que, no sé, le daba like y todo Te juro que, no sé, le daba like y todo